Segunda parte, el semáforo Definitivamente somos tres, aunque esta vez hemos adoptado un aspecto un tanto peculiar. Somos de cristal transparente, ligeramente flexible para permitir el movimiento, pero de cristal alfiniar cabo. Vamos desnudos, solo calzamos unas sandalias de cuero para amortiguar los pasos y que no se nos quiebren los pies. Caminamos en fila india por la ciudad, no hay mucha gente, es temprano, de vez en cuando hablamos entre nosotros. Atardece lánguinamente, con pereza. Los comunicamos telepáticamente, como iba a ser si no. Se sabe que somos tres, pero lo que no se sabe es que prácticamente hemos fusionado nuestras entidades. Y funcionamos como si fuéramos uno. Aunque, últimamente, si nos ponemos a indagar y a rascar un poco, alguno de nosotros tiende a dispersarse. Quien es cada uno, sin pasarse, claro, sin euforia, un ligero cambio, un empujoncito que ayude a subir la cuesta. Puede ser suficiente eso. No vamos a hacer nosotros todo el trabajo, estaría bueno. Ya no somos, soy, soy solo yo, uno de los que antes éramos tres, si no recuerdo mal. Yo voy desapareciendo en mi véspera, parado al tren, pero en sentido contrario. Apenas siento el viento en mi cara. El paisaje que voy dejando atrás se va borrando, según avanza. No sé lo que se habrá contado el de la véspera, pero yo no me creería nada de lo que dices. Yo no digo que mienta, sería su palabra contra la mía. No, no es eso. Solo digo que vayáis con cuidado, que últimamente no parece muy en sus cabales. Pero ¿quién lo está en esos tiempos que corren? Tendréis noticias mías cuando se publiquen mis memorias. Puede que alguno de vosotros salga de ellas, para bien o para mal. ¡A vivir! Pasando días. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!